A ver, les voy a contar y yo no me voy a mostrar en el video porque estoy, estoy infame, ok? A ver, Lana, ven, ven, miren lo que le trajeron a Lana, en serio, a ver si así te portas mejor Me hiciste un desastre ahorita que llegué a la casa y te regañé mucho y lo sabes Pero vean, esto está increíble A ver si así dejas de hacer destrozos con todos estos juguetes, les explico Si tú te inscribes a, les pongo aquí, a Wattbox, te llegan estas cajitas con un montón de cosas para perros Y son sorpresas, nunca vas a saber que va a llegar, mira, en este caso me llegó unas galletas para perros Si quieres, ¿verdad, bebé? Un perfume, puchi, ay no, está increíble Ya sabemos que te encanta tu Wattbox, lo sabemos Hola, 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 quiero mostrarles esta cosa hermosa Estas son las ganadoras del concurso de Pandora que mostraron su charm Y hoy nos vamos a apropachar y a besuquear a todas Hi everyone Me siento novia Hola, bebecitas Ellas son las ganadoras del concurso de Pandora y ahorita nos vamos a besuquear todas Gracias Llegamos aquí a la tienda Muy bien, Oscarito Ten alguien que sí Ya está en vivo, quédate, quédate con en vivo Ok ¿Quién? ¿Quién? Si, es que sí Puedes dar un... ¿Quién? ¿Quién? Aquí está la letra. Un momento desenfreinado. Necesito que vean lo que me llegó. Esta preciosura de parte de Leno. Ay, no, mi amor, lo quiero ver ya. Es semana de regalos. Uf, esto se ve increíble. No, no, mi amor, lo quiero ver. No, no, mi amor, lo quiero ver. No, no, mi amor, lo quiero ver ya. No, no, mi amor, lo quiero ver ya. No, mi amor, lo quiero ver ya. No, mi amor, lo quiero ver ya.